Queridos amigos, Salve María, bienvenidos a esta transmisión al vivo para conmemorar nuestro primer millón de suscriptores del canal Caballeros de la Virgen Ecuador, Heraldos del Evangelio. Es una alegría estar con ustedes y aquí también con el Padre Ricardo Juque para poder conversar un poquito de los testimonios que las personas nos han enviado respecto del beneficio que con la gracia de Dios se ha logrado a través de este canal. Bienvenido, Padre Ricardo. Bueno, muchas gracias. Yo creo que es interesante esta transmisión porque es en sentido contrario, siempre nos escuchan. Ahora nosotros vamos a escuchar las repercusiones, en fin, cómo Nuestra Señora ha ido acercando a tantas almas a la Iglesia, a la fe, a través justamente de estas transmisiones que se hacen en el canal Caballeros de la Virgen, Heraldos del Evangelio Ecuador. Muy bien. Yo creo que es interesante. Sí, sí. Vamos entonces a pedirle a la Santísima Virgen que nos bendiga, nos acompañe en esta transmisión que seguro que va a ser de muchas gracias y bendiciones para todos los que estén acompañándonos. Y les pedimos que en este momento compartan también el enlace para que puedan entrar a esta transmisión al vivo, a sus amigos, familiares, en fin, a todos. Mientras tanto, vamos a rezar un Ave María a Nuestra Señora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Nuestra Señora del Buen Suceso. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. Santos ángeles custodios. Rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos amigos, queremos contarles un poco el génesis de lo del canal. Algo que ustedes, pues, seguro que la mayoría no lo saben. Unos que otros, tal vez, que nos acompañan más de cerca, lo sepan. Pero, es que, ¿cómo nació esta idea de evangelizar a través de las redes sociales? En primer lugar, ya los caballeros de la Virgen, heraldos del Evangelio, teníamos canales en YouTube, en Facebook, así, en diversos lugares del mundo. Muy pocos, inclusive, dos o tres, que estaban funcionando. Funcionando, digamos, así, como que con un cierto impulso. Pero, el resto, pues, estábamos con un canal así como más doméstico, más de casa, ¿no? Bueno. Pero, estamos hablando ahora, vamos a hablar de fechas. Bueno, pues, a finales del año 2019, nuestro fundador, Monseñor João Clá Díaz, que él, junto al Dr. Plinio Correo de Oliveira, que fue su maestro y guía espiritual, pues, iniciaron este apostolado. Y, Monseñor João Clá, en el día 2 de junio del 2010, sufrió un accidente cerebrovascular, que le paralizó la mitad del cuerpo, hasta hoy en día. Él sufre muchísimo con esa parálisis, pues, prácticamente inutilizado, ¿no? Él, a partir de ese momento, pues, ya no puede realizar ningún movimiento solo, ¿no? Mismo desde levantarse de la cama hasta dormir, ¿no? Y, pues, eso es un dolor, no pequeño, o sea, sobre todo para un varón y una persona con tanto fuego, con tanto entusiasmo por la fe, por la devoción de la Santísima Virgen, que consagró su pureza a Dios desde adolescente. Gracias a la devoción que él ya tenía al Santísimo Sacramento, luego profundizó la devoción a Nuestra Señora con el Dr. Plinio, con el cual, pues, convivieron muchos años, más de 40 años. Y ellos querían algo, el Dr. Plinio y Monseñor João Clá. Los dos querían, quieren, el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Para ello, para eso nacieron, su vida la consumieron y la consumen hasta ahora para eso. Y el Dr. Plinio, pues, él no fue sacerdote, él fue seglar, fue, digamos, se consagró como laico a Nuestra Señora y, por tanto, a Dios, naturalmente. Ustedes saben que quien se consagra a Nuestra Señora está entregándose a Dios enteramente. Y cuando el Dr. Plinio partió de este mundo, el día 3 de octubre de 1995, Monseñor João Clá, pues, tuvo que cargar con el peso de esta obra y con un dolor muy grande, ¿no? Dentro del movimiento, pues, hubo fricciones, adaptarse a un modo de vida nuevo y, sobre todo, Monseñor João Clá, él cumplió con el ideal que el Dr. Plinio quiso hacer, pero no lo pudo en vida, que es llevar una congregación de seglares, de laicos, que estaban luchando por la Santa Iglesia, por la devoción a Nuestra Señora, llevarlo a un plano de una orden religiosa, que es como actualmente ya está constituida. Tenemos los sacerdotes, tenemos religiosos, tenemos religiosas, laicos comprometidos, familias, ¿no?, que nos acompañan, que son terciarios o cooperadores. Y Monseñor João Clá, pues, siempre fue de hablar mucho a ser apostolado. Él tiene innumerables reuniones. Me atrevería a decir que, dentro de lo que él ha hablado y ha expuesto, habría más o menos un conjunto de unas 500 mil páginas a un millón de páginas, no sabría precisar exactamente, de todo lo que él predicó, hizo retiros, etc., etc. Y de repente, ¡pah!, le vino el accidente cerebrovascular. Quedó paralizado y casi sin poder hablar. Entonces, él difícilmente se puede comunicar por eso. Entonces, él, para decir algo y comunicar algo, pues, logra hacerlo, pero con mucha dificultad. Gracias a la Santísima Virgen, pues, tiene su brazo derecho, un sacerdote que es un apóstol incansable, un reflejo muy grande, fiel, un espejo, digamos así, vivísimo de Monseñor João Clá, que es el padre Pedro Morazzani Arraiz. Él es venezolano y tiene un hermano también sacerdote entre los heraldos, también consagrado a Dios enteramente, y tiene nada más y nada menos que cuatro hermanas religiosas, también consagradas entre los heraldos. Ustedes hace poco tiempo, pues, vieron el estreno de una de nuestras religiosas, ¿no?, que también hacen mucho apostolado, con su carisma, con sus dones de mujer, etc. Entonces, esta familia, pues, del padre Pedro, su hermano el padre Santiago y sus hermanas, pues, son las que han dado mucho impulso también al apostolado de Monseñor João Clá. Y si no fuese por ellos, pues, difícilmente Monseñor João Clá conseguiría darle esta continuidad a la obra. Ahora bien, finales del 2019, Monseñor João Clá, que es una persona muy, muy unidad a Dios, y muy mística, muy, de una unión espiritual con Dios y Nuestra Señora muy grande, él, en determinado momento, le dijo a los hermanos que estaban más cerca, que sería muy bueno que nuestro apostolado incursione con mucho más fuerza en las redes sociales. Escuchen la fecha, finales del 2019, más o menos noviembre, por ahí. Entonces, a nosotros nos sorprendió muchísimo esta iniciativa, porque Monseñor João Clá, pues, él siempre nos ha prevenido del peligro de las redes sociales, del internet, siempre ha estado, pues, encima de eso, por los peligros que ustedes saben, no hace falta aquí detallar. Y mucho control en ese sentido en nuestras casas, ¿no?, para el uso de estos aparatos, etc., una disciplina. Pero de repente, Monseñor João, a hablarnos de que debemos ponerle empeño en esto, pues, llamó mucho la atención. Y para ello, en la ciudad de Sao Paulo, pues, donde está nuestra casa madre, donde nacieron los heraldos, se instauró todo un equipo de personales, de personas religiosas, mismos sacerdotes también, para poderle darle impulso a esto. Y, ¿quién se iba a imaginar que el mes siguiente, o dos meses después, hablemos de finales de diciembre del 2019, aparece la primera noticia de que en China está habiendo un virus que está siendo muy contagioso. Y ahí empezó el coronavirus famoso. Tres meses después, más o menos, toda la humanidad estaba aislada del mundo y quedándose en casa. Ustedes recuerdan el trauma. Terrible, doloroso. Y esa inspiración que tuvo Monseñor João Clá, fue por algo. Todo estaba ya, aunque no con la complejidad de hoy en día, pero estaba todo montado para poder salir dentro de la pandemia para evangelizar los hogares, como ustedes, muchos de ustedes tal vez, nos sintonizaron en esa época, ¿no? Se unieron a nosotros. Ahí vinieron las misas. La misa del 13 de mayo del 2020, pues fue muy concurrida a través de las redes sociales, naturalmente, y del canal nuestro. Y ahí empezó a despegar. Ahí fue algo impresionante. La humanidad pasó poco menos de un año, pues en esta situación dramática, y, como dice San Pablo, pues no hay mal que por bien no venga. Dios de los males saca bienes. Y de ahí, pues, muchas personas se conectaron con nosotros en el canal y empezaron a recibir las charlas que poco a poco fueron evolucionando, pues, diversos temas hasta lo que tenemos hoy en día, ¿no? Que ustedes ven las misas, el rosario diario, los podcasts, las transmisiones al vivo, en fin, el buenas noches, etcétera. Y bueno, este más o menos así brevemente una síntesis del Génesis, y aquí lo que me impresiona es lo siguiente, y creo que a ustedes también, cómo la Santísima Virgen fue preparando todo esto. Porque si no hubiéramos tenido esa preparación, lograr transmitir dentro de la pandemia y de esa cuarentena terrible que pasamos, no habría habido condiciones. Nadie puede salir de casa. Entonces, cuatro meses antes, cinco meses antes, ya la Santísima Virgen preparó todo para poder nosotros salir al aire, y no solo nosotros. O sea, nosotros hacemos parte de una acción que Dios hizo en ese momento, y muchos otros movimientos también salieron al aire evangelizando, cosa pues excelente y muy buena. Entonces, eso es más o menos el Génesis de nuestro canal, y pues a lo largo de estos prácticamente cuatro años, ¿no?, de estar con ustedes, hemos recibido estos testimonios, y quiero mostrarles algunos de aquí, ¿no? Vamos a comentar unos con el Padre Ricardo, que él también tiene unos, yo tengo otros, y quisiera comentarles esto, este testimonio que nos envía, muy interesante, desde, nos envían una señora que se llama Angélica, ¿no?, y ella comenta lo siguiente, dice, después de cuarenta años perdida en el mundo, en el 2023 empecé a hacer el rosario y a escuchar nuestro canal, las predicaciones ahora me hicieron bien, me confieso cada semana y a veces cada dos semanas y trato de recibir la Eucaristía frecuentemente, mis hijos están en la catequesis para la primera comunión y confirmación y después de yo haber sido alcohólica por veinte años, Jesús me liberó en menos de un año, gloria a Dios y gracias a ustedes, nos dice Angélica, veinte años de alcoholismo, en menos de un año ella se curó, aquí hablemos, nosotros somos apenas menos instrumentos, quien obra y convierte es Dios, quien obra y convierte es la Santísima Virgen que obtiene todo de Dios, ellos quisieron colocarnos como meros instrumentos apenas y se obraron estas conversiones, aquí el Padre Ricardo también tiene algo para comentarnos, muy interesante, de hecho en la pandemia fueron muchísimas las personas que se contactaron y uno a veces piensa estas enfermedades, pandemias, situaciones de guerra que en el fondo son producidas por el mal, por el demonio, pero que termina pisándose el rabo porque ha resultado en un crecimiento del canal impresionante, por ejemplo, son muchas las personas que han escrito contando sus testimonios en donde justamente dicen que nos conocieron a partir de la pandemia, por ejemplo, la señora Fulvia de Guatemala, doy gracias a Dios y a la Santísima Virgen por conocerlos, la primera vez que los vi fue en la pandemia, me lo recomendaron y en el mismo buscador de YouTube, gracias a las misas y a las buenas noches con María, los días de encierro fueron tranquilos y me hicieron acercarme y conocer más a Jesús por medio de su Santísima Madre, eso es uno de los tantos ejemplos, digamos, que por ejemplo de Paraguay también, el tiempo de la pandemia cuando había muchas restricciones y no se podía asistir a la misa presencial, encontré por YouTube una transmisión de la misa de los Caballeros de la Virgen y desde ese día velamos la transmisión de los domingos y luego la veíamos en la semana, anunciaron una consagración a la Virgen, tanto yo como mi hija nos consangramos, han sido tan grande el amor que recibimos de nuestra madre que mi hija que nunca rezaba el rosario lo empezó a rezar a diario, que bonito entonces cuantas bendiciones para los padres, para los hijos, como es un apostolado que va influenciando toda la familia y a veces los amigos porque claro nosotros tenemos repercusión de cuantos están conectados en un dispositivo ya sea el celular o la televisión pero cuantas personas hay detrás de cada dispositivo son muchas más entonces eso es una alegría y como decía el padre Mauricio fruto de las gracias de almas que sufren de almas que se ofrecen como víctimas que en fin el apostolado si no está regado por almas que sufren es un apostolado que no tiene fruto y claro en ese sufrimiento que es un sufrimiento que de alguna manera se une a nuestro Señor se une a los dolores de María Santísima es un sufrimiento que es fructífero no es un sufrimiento por sufrir y cuantas son las almas que se acercaron en medio del dolor y que ahora están más cerca de Dios y de la Virgen no sé si impresionante sí aquí tengo también otros testimonios miren para comentarles nos han llegado más de cinco mil testimonios entonces imagínense si leyéramos todos acabaríamos no sé pues imaginemos que leamos un testimonio por minuto que no es así tampoco serían cinco mil minutos estaríamos varias horas aquí hablándoles hemos estado leyendo con detenimiento entre varios hermanos sacerdotes y pues quisiéramos leer todos los testimonios pero imposible humanamente pero como tenían esta frase los cristeros delante de Dios no hay héroes anónimos hablemos de héroes aquellos que recibieron una gracia y se convirtieron es un acto de heroísmo salir de una vida mala o alejada de Dios a estar con Dios es una gracia de algún modo es un acto de heroísmo porque romper con el mundo romper hasta con las amistades a veces ciertas amistades que nos llevaban al mal pues es algo muy bonito mire aquí tengo un testimonio de Nahuel que dice así hace muchos años abandoní mi fe vergonzosamente admito que caí en el ateísmo y posteriormente en adoraciones paganas incluso formé parte de un grupo de impíos que blasfeman y hieren los sentimientos de nuestro señor y nuestra señora o sea él se volvió anticatólico ahí continúa la la el testimonio dice en el 2023 Dios me despertó dice fue entonces que buscando en internet encontré distintas opciones como el santo rosario y fue en estas primeras búsquedas donde encontré los canales de los caballeros de la virgen o de los heraldos del evangelio y en uno de estos videos los hermanos comentaron unas palabras que me quedaría resonando hasta el día de hoy y que lo recuerdo con tanto asombro por la forma estupefacta en la que recostado en mi cama me quedé meditando por una hora más o menos que bonita y diría que esta frase resuena en mi mente hasta el día de hoy los hermanos dijeron entre sus charlas la siguiente frase María es nuestra guía más rápida al señor pensar solamente en eso estremeció mi corazón y mi mente como si ella misma me dijera en la cara soy tu guía aquí estoy muy bien para algunos escuchar esta frase bueno uno dice oiga que bonito interesante pero una frase así será que puede convertir a un hombre y aquí vamos a lo que es la gracia de Dios la gracia de Dios cuando Dios quiere tocar un alma lo único que Dios necesita nos dice monseñor John nos ha enseñado muchísimo esto es un pretexto es un pretexto hablar hablar con el otro para tratar de hacerle bien pero que le digo mire hable trate de hacerle el bien que alguna cosa el Espíritu Santo va a tomar y va a llegar al corazón de esa persona y hay un hecho que el doctor Plinio también nos comentaba de que aconteció con el Santo Cura de Ars el Santo Cura de Ars pues él mismo decía que él no tenía mucha capacidad de inteligencia pero como Dios habitaba en él y así lo dijo alguna vez alguien que le conoció un tipo medio impío inclusive que quiso burlarse de la religión y del Santo Cura visitándolo desde París al lugar de Ars donde él vivía él fue así escéptico era un abogado me parece y cuando él dejó Ars después de haberlo conocido al Santo Cura él volvió donde sus amigos para ver a ver que viste de esos locos y ahí él les dijo mire lo único que puedo decirles es que yo vi a Dios en un hombre bueno entonces el Santo Cura de Ars arrebataba con sus sermones a pesar de no ser muy capaz intelectualmente pero eso para Dios no importa cuando hay la santidad él era santo y una señora en uno de los sermones pues ella se acercó al final de la misa estaba repleta y le dijo llorando Santo Cura dice no sabe con una palabra suya yo me convertí acabo de dejar toda mi maldad y yo acabo de recibir una gracia inmensa vengo a agradecerle yo me convertí ahora entonces el Santo Cura estaba contentísimo bueno pero dígame cuál fue la parte del sermón que le tocó que le que le hizo cambiar su corazón y ahí la señora dice fue cuando usted dijo vamos a pasar a la segunda parte del sermón entonces claro la frase un pertexto no 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 dice mucho pero Dios quiso quiso con una pequeña frasecita convertir a esta a esta persona esta señora y bueno vamos a ver ahora un breve testimonio de un video que nos ha enviado una amiga aquí desde Chile aquí el hermano Estefano nos va a pasar este pequeño video de un testimonio muy interesante muy buenas noches Heraldo del Evangelio mi nombre es Claudia Vázquez de Valparaíso Chile primero quería felicitarlos por este millón de suscriptores y estoy segura que cada día serán más y más les agradezco todo lo que nos enseñan sobre nuestra fe católica en momentos y circunstancias muy difíciles a nivel social y a nivel de nuestra misma iglesia dentro de la iglesia católica todo lo que está ocurriendo quiero destacar algo que fue lo que me hizo quedarme con ustedes y fue que en momentos muy difíciles que atravesé hace unos tres años atrás pidiéndole al Señor donde encontrarlo aparecieron ustedes en Youtube y algo me hizo ver la Santa Misa y ahí dije yo ahí es ahí donde debo quedarme ¿por qué? porque ustedes tratan a Dios como Dios no como un amigo como una persona como alguien más no lo tratan como a Dios como Dios y en la medida en que los sacerdotes traten a Dios como Dios la gente va a creer la gente va a asistir porque van a saber que ahí donde se le trata a Dios como Dios y no como otro hombre común y corriente o como alguien inexistente o muy lejos sino como un Dios vivo y presente la gente va a ir y va a creer porque estamos sedientos de la palabra de Dios estamos sedientos hambrientos de la palabra que da vida y esa palabra solo la da Dios solo nuestro Señor Jesucristo con su verdadera y única palabra no con estas cosas camufladas torcidas distorsionadas la palabra que salva y da vida es la de nuestro Señor Jesucristo y a Él lo sigo y lo sigo lo sigo a ustedes porque ustedes son fieles soldados de Jesús y María y transmitan transmiten su verdad su palabra muchas gracias heraldos del Evangelio me alegro de todo corazón que Dios y la Santísima Virgen María los bendigan hoy y cada día por siempre y a todas sus misiones y apostolados y le pido al Señor que nos ayude a todos nosotros a ayudarlos a ustedes con lo que Él nos da muchas gracias y muy buenas noches salve María muy bien que excelente testimonio muy bonito hermano Estefano nuestra amiga ¿cómo se llama? ya bueno está ahorita complicado aquí el hermano pero le agradecemos a ella pues desde Chile que nos ha mandado este pequeño video y bueno nos emociona también a nosotros porque les vuelvo a repetir nosotros somos apenas menos instrumentos nosotros Dios quiso colocarnos aquí y para transmitirles algo de bien y con los errores que también tenemos como seres humanos que nos va a disculpar también alguna vez que otra vez interesante lo que ella dice de que nos sigue porque nosotros seguimos a nuestro Señor Jesucristo claro y eso si valemos es porque estamos unidos a la iglesia estamos unidos a Jesús nuestro Señor a la Santísima Virgen ella es la la Virgen como decía San Bernardo es la que ha derrotado todas las herejías y me acuerdo el Padre Antonio Roya Marín decía mire si ustedes quieren ver que quieren reconocer si una obra es de Dios o no vean si tienen devoción a la Virgen porque ahí ustedes van a encontrar justamente el punto de en fin como reconocer si realmente es algo de Dios tengo también una una repercusión de Ecuador no sé Padre Mauricio agradece por haber llegado es la señora Soraya que agradece a Dios por haber llegado al millón de suscriptores porque claro es algo que hacemos entre todos y nos felicitan a nosotros pero también lo felicitamos a cada uno de los que participan somos una familia en definitiva y dice porque en cada oración están las necesidades de todos los hermanos en el mundo en cada programa nos van enseñando más de nuestro Señor la Santísima Virgen el Espíritu Santo y la vida de muchas personas que dieron su vida en servicio de Dios y para ejemplo de los demás en especial doy gracias porque cuando estoy más desanimada ustedes animan que bonito eso solo por eso vale la pena que se haya Dios haya tomado este canal para hacer bien a mucha gente para animar animar estamos en un mundo donde hay mucha tentación de desánimo de depresión estrés etcétera y bien vamos aquí a leerles un testimonio de Octavio Octavio nos dice lo siguiente ¿de qué país es? aquí no no consta dice yo crecí en otras creencias religiosas me casé con mi esposa que es católica fue algo difícil sentí que me alejé mucho de Dios y al olvidarme de él caí en una fuerte depresión y ansiedad todo esto fue en el 2023 y en alguna publicación de Facebook encontré una maravillosa invitación del Padre Manuel para consagraciones para consagrarse a la Santísima Virgen yo accedí porque no quería saber nada de nadie ni de mí ya y ni de mí ya que quería suicidarme terrible o sea él estaba en una tal depresión y bueno eso ya hace poco vimos un podcast sobre ese tema claro esto conduce al suicidio entonces el hombre estaba desesperado pero al terminar el curso de consagración sentí un vacío que poco a poco empecé a cambiar mi vida con alegría y querer saber más de estas creencias católicas o sea él por lo que entiendo pues no nació católico pero se motivó con la consagración a la Santísima Virgen y dice y fue cuando encontré al grupo que donde están los padres de los caballeros de la Virgen Ecuador que me ayudaron mucho que le dio a mi vida una vuelta de 360 grados estoy muy feliz no me imaginé sentir de nuevo el abrazo de Dios ahora comparto con mi esposa todo lo que nos comparten rezo para que mi familia también tenga una conversión qué bonito después de Argentina don Lucas nos dice cuando di con ustedes también de la pandemia me pareció súper raro y extraño el canto gregoriano y el latín al punto de decir que eso no era como católico y era medio exagerado pero Dios y la Santísima Virgen quería que lo siguiera y pronto comprendí mucho mejor nuestra fe interesante porque hay gente que no conoce la iglesia católica o tiene una idea deformada y todavía me falta mucho el santo rosario que ustedes tan insistentemente aconsejan se convirtió en una necesidad diaria por eso mil gracias solo las personas que han comenzado a rezar el rosario ya ya por eso valdría la pena todo el esfuerzo que se ha hecho exactamente San Ignacio de los Lloras decía yo daría por bien fundada la compañía de Jesús si consiguiese salvar un alma increíble una sola una sola nuestro señor murió dio su sangre por daría su sangre por una sola alma exactamente tal vez el amor que nos tiene aquí tengo un testimonio de Elizabeth que nos dice lo siguiente nos consagramos con mi esposo el 22 de agosto del 2021 la virgen me concedió la conversión de mi esposo y nos unimos en santo matrimonio luego de 20 años de unión civil eso es una conversión una conversión impresionante o sea lograron unirse con la bendición de Dios vivir en gracia felicitaciones ahí para Elizabeth y para su esposo y aquí tengo también otro testimonio de Ana que dice así en primer lugar le quiero dar gracias a Dios por darme la oportunidad de conocer este canal de bendición gracias a la sabiduría que Dios les da me han abierto los ojos en el pecado que cometía y en la vida desordenada que llevaba Dios usa ángeles y pastores que guían quiero agradecerles por cada prédica que aunque dura un poco más de una hora la verdad siento que es muy poco tiempo siempre ustedes dejan ganas de conocer más de Dios por lo tanto si es posible por favor que sus prédicas y podcast duren más tiempo muchas gracias a Ana dice el camino de conversión es difícil pero en Dios se hace llevadero la verdad es que me encantaría conocerlos en persona que Dios los siga bendiciendo e iluminando esta obra que realizan llega a cada rincón de los corazones sigan firmes a pesar de las críticas que mi Dios y la Virgen los acompañe salve María y aquí vamos a hablar de dos puntos conocernos quien sabe se me ocurre en algún momento poder hacer un encuentro de los participantes de nuestro canal en algún lugar no sé puede ser aquí en Quito puede ser en Sao Paulo por ejemplo organizar como una romería una peregrinación de todos nuestros seguidores del canal para confluir en algún lugar en algún punto que sea interesante preferible un santuario una iglesia algo mariano bueno se levanta la sugestión para ahí poder conocernos Dios quiera que todos tengan esas posibilidades y también aquí hablamos de las críticas lógico pues cuando se hace el bien o se trata de hacer el bien por lo menos se hace apostolado pues siempre siempre habrá el enemigo siempre estará el demonio es buena señal es buena señal exactamente y esto pues si nos han llegado repercusiones de personas que nos critican de un modo u otro a veces con calumnias o a veces porque simplemente no no saben o no conocen bien quienes son los caballeros de la virgen pero poco a poco pues la gente se ha ido dando cuenta pues quienes son nuestros fundadores nuestra congregación fue erguida en la parte laical por el papa san juan pablo segundo el 22 de febrero del 2021 estamos de aquí a pocos días conmemorando un aniversario más de la aprobación pontificia son 23 años y también la parte sacerdotal que fue erguida y bendecida por el santo padre benedicto 16 que en paz descanse entonces bueno 2005 él pues nos dio esta gran bendición de poder tener sacerdotes pues y aquí estamos con el padre ricardo no sé si tiene algo más ahí padre ricardo juque bueno de venezuela la señora victoria dice una cosa que quiero resaltar muy interesante agradece todos los días a dios a la santísima virgen y a san jose por la existencia de los caballeros de la virgen heraldos del evangelio ya que con la santa misa con su evangelización y testimonio de amor a dios y maria santísima y a nuestra amada iglesia católica han traído de vuelta a muchos bautizados que estaban alejados de la fe muy interesante me parece esa observación ¿no? ¿por qué? porque de hecho nuestro principal objetivo es que los católicos sean más fervorosos sean porque si los católicos son más fervorosos el apostolado por círculos concéntricos ¿no? se va a ir extendiendo es claro nos alegra aquellos que no conocían a la iglesia aquellos que se convierten pero nuestro principal objetivo tiene que ser que los católicos sean mejores es el doctor Plinio Corrado de Oliveira siempre nos decía eso bueno hay otros que pueden tener misiones de convertir a paganos ateos está bien bendito sea Dios pero el principal objetivo nuestro tiene que ser que los católicos sean excelentes sean santos por eso va a ir después repercutiendo en otros claro de Brasil también en portugués padre la señora Taíse ¿no? no sé si lo leo en portugués lea en portugués de ahí traducimos Acompanho siempre actualmente mucho está clarísimo yo creo que dio para entender en el español pues que estaba ella pasando por una dificultad muy grande casi de depresión dice y encontró el canal y esto le ayudó a salir de estas angustias si la señora si la señora Naida Pinedo también agradece estaba de Guatemala me ha ayudado a mantenerme firme en mi fe y no desfallecer ante los embates de la vida en estos tiempos de crisis para la iglesia me han ayudado a saber entender muchas cosas y a tener la fuerza para defender mi fe y lo instituido por nuestro señor porque muchas personas a veces quedan confundidas de actitudes que toman algunos sacerdotes o bispos por lo que se está predicando hoy en día que confunde se escuchan predicaciones en las que no queda claro si es pecado no es pecado e inclusive cosas que ya rayan en la herejía entonces la gente queda confundida nos escriben nos preguntan vamos esclareciendo y queremos anotar también esto pues les agradecemos a muchos de los seguidores nuestros que nos comentan con una cierta frecuencia de diversos lugares del mundo dicen pues ustedes tienen sana doctrina y eso se trata o sea nosotros tratamos de transmitirles lo más posible la pureza de la doctrina católica bueno tenemos ahora un video también de otro testimonio pues vamos a verlo acá con el hermano estefano padre ricardo los saludo desde lima perú soy laura espinosa yo me consagré en septiembre del 2022 desde ese día mi vida ha cambiado mucho y bueno antes ni siquiera rezaba el rosario ahora lo rezo a veces hasta tres veces al día y si no lo rezo temprano ya estoy que algo me falta y tengo que empezar a rezar de todas maneras en cuanto a los podcast de ustedes igual todos los días miro siquiera uno no dejo de ver la parte del padre Mauricio que me gusta muchísimo también lo que manda todos los días y de verdad les agradezco infinitamente a usted al padre Ricardo Juque al padre Mauricio y a todos los heraldos que colaboran con ustedes en este en estos talleres y que de verdad hacen una misión pero bendita misión mucho apostolado para mi significa mucho los quiero mucho y los miro siempre tan así que ya a veces me parece que están ustedes aquí en mi casa tanto que los miro si muchas gracias por sus enseñanzas por por tanto apostolado que hacen con nosotros desde tan lejos muchas gracias de todo corazón a todos y cada uno de ustedes rezo por ustedes todos los días por todos los heraldos de todos los países diferentes y bueno solamente me resta despedirme de ustedes volverles a agradecer y decirles felicidades padre por el millón de suscriptores que Dios los bendiga hoy y siempre abundantemente salve María salve María muy bien si esta querida amiga de nuestra hermana república del Perú de la ciudad de Lima pues desde ahí nos escribe que alegría saber pues que somos ya parte de su familia y algunas personas dicen eso dice yo lo siento ya como mi familia estoy con ustedes siempre sintonizándolos escuchándolos y que bonito que bonito pues que tengamos esta familia y le le deseamos las mejores bendiciones a nuestra amiga con los santos extraordinarios que tiene Perú pues Santa Rosa de Lima San Martín de Porres bueno Santo Toribio de Monrovesco exactamente San Juan Macías así que adelante estamos juntos y unidos en oración vamos a comentarles otro testimonio aquí van a sorprenderse él se llama Ildico bueno ¿de dónde es? vamos a ver escribe así un millón de gracias por vuestro canal que me ha ayudado a sentir el amor de Dios él dice comenta ahí un poco su situación personal etcétera y nos dice a las tantas de esto cada vez que quería saber más conocer más de la vida de Dios he buscado en YouTube y apareció el canal de los heraldos del evangelio caballeros de la virgen empecé a escuchar y ver los podcasts que para mí es la alimentación de mi alma cada vez saber y sentir el apoyo de la santa trinidad he hecho con ustedes perdón no he crecido en una familia cristiana dice él no me han enseñado nada no lo sabía ni el significado del bautismo he hecho con ustedes la consagración a la virgen maría me ha cambiado mi vida me han enseñado ustedes que rezar el santo rosario es la única manera de encontrar la paz estamos hablando de alguien que no conoce el cristianismo o sea no conoció ya y dice puede ser como explico es un poco difícil yo soy de Hungría hace 20 años vivo en España y sigo pensando y construyendo mis pensamientos en húngaro pero él hace el esfuerzo de escribir en el español y todo muy bien a nuestro amigo Ildiko pues las mejores bendiciones pues nos alegra que nuestro canal le haya hecho algún bien Hungría estuvo bajo mucho tiempo bajo el dominio comunista entonces quien sabe si él claro no tuvo ninguna formación cristiana después de Costa Rica la señora Maricel dice soy de Costa Rica y quiero contarles que desde la pandemia empecé a seguirlos y me propuse a seguir el rosario todas las mañanas que bonito ya creo ya un hábito ahora tengo una rutina me levanto y empiezo el rosario y después escucho el salmo he aprendido mucho ya hice la consagración a la virgen cuántas personas son ya más de 3 millones 3 millones de personas que se han consagrado a nuestra señora increíble qué valor impresionante tiene la comunión de los santos en fin en esa balanza de la lucha entre el bien y el mal cómo nuestra señora toma en serio esas consagraciones me acuerdo que Monseñor Juan hablando con el padre Rollo Marín en Madrid era el padre Victorino Rodríguez que era otro dominico gran teólogo y muy amigos de él hablando sobre el tema de la consagración cuando él explicaba cómo él había hecho había colocado esa consagración en manos del doctor Plinio para que sirviera de intermediario ante nuestra señora así como ella es intermediaria ante nuestro señor Jesucristo y él le decía mire eso es muy serio porque imagínese que usted decide consagrarse al demonio eso tiene efecto o no tiene efecto sí claro claro que tiene entonces esa consagración a nuestra señora tiene Dios la toma en serio nuestra señora la toma en serio entonces cuántas bendiciones han venido a través justamente de la de la consagración después también tenemos de Bolivia mi agradecimiento a los caballeros heraldos del evangelio por haberlos contactado etcétera también agradeciendo la consagración significó el señor José de Bolivia José Tejerina pues me permitió consagrarme a la Virgen y sentir su protección aumentar mi fe y alejarme de las tentaciones del mundo claro que se consagra se robustece en su fe y nuestra señora lo cubre con su manto pasa a protegerlo no es que no va a tener tentaciones pero consigue alejarse no vencerlas todos los días estoy con ustedes mediante el santo rosario las novenas y la santa misa felicidades por el excelente trabajo evangelizador que realiza que Dios los bendiga salve María que bonito aquí tengo un testimonio muy interesante de Elena desde nuestra hermana república de Colombia estamos aquí en frontera ella dice recibo un cordial saludo el padre Ricardo del campo mi nombre es Elena le escribo desde Colombia dice los heraldos del evangelio Ecuador son mi familia y con todo respeto quiero manifestarles todo mi afecto y agradecimiento por permitirme ser parte de ella muchas gracias por estar presentes por acompañarnos por educarnos por abrirnos los ojos y enseñarnos la hermosura de la sana doctrina por alentarnos a defender nuestra fe los mandamientos de la ley de Dios y a proclamar su grandeza muy bien y muchos saludos para Elena con este testimonio muy bonito padre Marisela de los Estados Unidos ya tenemos ahora bueno comentemos el de Marisela y ahí vamos a ver otro video también de otros testimonios lo resumimos soy Salva María antes de la pandemia yo era una católica laic pero gracias a las misas rosarios he aprendido mucho y mi vida ha mejorado espiritualmente y con la consagración fue lo más hermoso que me pudo pasar en mi vida me confesé después de muchos años y ahora me siento en paz que bonito hermoso ya que se haya confesado después de tantos años Dios gracias gracias a Dios y eso de que era católica laic cuántos son católicos laic y a partir de que se acercan a nuestra señora etcétera pasan a tener otro compromiso con la fe ahora tenemos el video ahí el hermano Estefano nos va a pasar salve María quería grabar mi testimonio porque escribiendo bueno hasta que entre al aire y bueno pues si entra al aire y me interrumpen no importa queremos agradecerles también a todos los que nos han apoyado para que se construya el canal el escenario del canal la parte física el estudio se llama les agradecemos muchísimo ya estamos dando los primeros pasos y que la Santísima Virgen pues les pague les recompense estamos ofreciendo por todos rezamos por todos ustedes siempre por nuestros seguidores están en las intenciones de la Santa Misa y pues hacemos una mención especial a los benefactores así que Dios les pague que la Santísima Virgen les ayude así que bueno hasta que quería grabar mi testimonio porque muy bien vamos a escuchar un audio no es un video es apenas un audio escuchemos ahora que viene un audio desde España bueno hasta que el hermano lo conecte tranquilos también tenemos muchos testimonios desde México México este país tan bendecido por la Santísima Virgen de Guadalupe llegó un testimonio de una señora que no lo tengo aquí escrito llegó hace algún tiempo atrás no lo encontré porque pues en medio de tantos comentarios pues esta señora decía lo siguiente que estaba buscando por internet cosas católicas y todo y de repente apareció una misa nuestra era una misa y era en el momento de la pandemia ¿no? y que resulta que la señora quedó así congelada porque nunca había visto una capilla gótica de colores así bonita canto gregoriano entonces ella dice que un primer momento quedó encantada y empezó a escuchar la homilía pero enseguida ella hizo este raciocinio y lo cuenta a ver a ver estos padres dice son limpios no dicen chistes en las homilías tienen todo muy ordenado increíble ah dice no 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 esto no es católico y la señora dijo no no esto no es católico y yo no quiero cambiar mi fe católica no 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 yo voy a cambiar de canal pero ustedes pueden concluir cuál era la concepción de iglesia católica que ella tenía y al final ¿qué pasó? cuando ella iba a clicar para apagar nuestra nuestra misa ella cuenta esto ella dice así cuando ya iba a hacer el click para cerrarnos escuché una voz femenina que me dijo en mi interior no hagas eso ellos son mis hijos qué bonito qué fenomenal qué maravilla y ella cuenta el testimonio sí 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 dice no hagas eso ellos son mis hijos y a partir de eso yo lo seguí a ustedes y me di cuenta que si son católicos etcétera etcétera hasta que arregne el problema técnico continuamos ahí padre ricardo bueno aquí la señora aurora de panamá muy bien aquí tenemos la imagen tenemos junto a nosotros de la santísima virgen de la antigua patrona de panamá de panamá bueno salve maría queridos caballeros etcétera maría santísima les ha bendecido con este canal de apostolado siempre hemos expresado con alegría son ustedes una gran bendición en nuestras vidas el cambio y crecimiento espiritual que hemos tenido no tiene parangón la vida cambia las bendiciones son muchas y la fe se acrecienta de tal manera que el amor a nuestra señora crece más y más gracias gracias y mil veces gracias por existir qué bonito qué bonito y aquí aprovecho padre ricardo para hacer un paréntesis una señora desde méxico nos escribió en estos días dando su testimonio ella es de Oaxaca y ella hace unos elogios del canal está muy contenta felicita los programas de formación pero ella dice al final qué pena que no estén aquí en Oaxaca esa es la única pena que yo tengo no tenerlo cerca pero le digo a esta amiga mire en Panamá tenemos nuestra buena amiga pues María José que ella María Jesús perdón disculpe María Jesús se llama María Jesús disculpe ahí le confundí bueno que ella nos ve siempre está siempre acompañándonos ella hizo un viaje expreso desde Panamá a Quito con su esposo para conocernos personalmente en concreto al padre Ricardo del campo y a partir de ahí estamos hablando un poco más de un año ella organiza en Panamá no tenemos casa en Panamá en Panamá quisiéramos tenerlo lo más pronto ella está organizando las consagraciones en la ciudad de Panamá ya lleva más de cinco grupos de consagración en la que ella mismo hace todo organiza consigue el sacerdote es algo espectacular entonces yo le digo a esta amiga de Oaxaca usted puede hacer lo mismo usted puede estar unido a los heraldos del evangelio a los caballeros de la virgen también propagando este apostolado y sobre todo las consagraciones de la virgen en su ciudad claro y contactando a los heraldos en México también que tenemos nuestros hermanos en México después la señora leonarda de Puerto Rico también nos conoció durante la pandemia y dice aprendí a ser verdadera católica y haberme consagrado a nuestra madre y también se consagraron mis hijas Yulimar y Coralitz también consagradas por Dios todos los heraldos Dios bendiga a todos los heraldos del evangelio desde mi bendecida desde mi isla bendecida Puerto Rico que bonito que bonito también nosotros tenemos muchos testimonios desde Argentina Argentina este país tan los admiro mucho a ellos por su cultura por su lógica y por su fe yo veo en los argentinos cuando son católicos son coherentes o sea ellos son de principios son de principios de doctrina tienen no y bueno de Argentina tenemos también ya llegó el audio bueno vamos a tener el audio ahora aquí de muy bien pero ahí desde Argentina pues también quedan muy muy contentos con los programas que hacemos pues y los comentarios son sustanciosos y tiene claro tiene mucha sí así que un saludo muy atento ahí a todos nuestros seguidores desde Argentina muy bien tenemos el audio ahora que viene desde España era hermano Esteban óptimo vamos ahí a escuchar los dios mediante salve María quería grabar mi testimonio porque escribiendo no me da tiempo ahora mismo y bueno pues hablando quizá es más fácil primero me presento soy Silvia María Manzanares Jugo de España concretamente desde Madrid y lo primero quería agradecer de todo corazón bueno a todos los heraldos de Ecuador los caballeros de la Virgen bueno especialmente al padre Mauricio el padre Ricardo Juque el padre Ricardo y a todos los que desde hace ya bastante tiempo ¿no? pues conocemos gracias al canal de YouTube agradecer con todo el corazón pues por todo el bien que nos hacen por todo el apostolado porque además aparte de enriquecer nuestra fe de formarnos de poder escuchar temas interesantísimos de todo tipo de actualidad de formación católica de vidas de santos de bueno pues eso el grandísimo espectro que tocan y que es una maravilla sobre todo para mí personalmente el mayor bien es poder estar en contacto con el carisma ¿no? todos los días porque es una manera de tener aunque sea virtualmente pues una convivencia con el carisma ¿no? que lo hace que sea pues muy bendecido entonces estoy súper agradecida sigo todos los programas con muchísimo interés y enhorabuena enhorabuena y que Nuestra Señora se vaya bendiciéndoles y ayudándoles Salve María Salve María muchas gracias ahí este testimonio de nuestra amiga desde España ¿no? España España nuestro fundador el Dr. Plinio qué amor que le tenía España por el lado de la fe ¿no? él decía que la fe de España empuja a Europa sí y si empuja a Europa de alguna manera empuja al mundo por eso es que debemos cultivar más la fe en España ¿no? que como en todos los lugares infelizmente se va perdiendo pero bueno es una fe combativa una fe combativa ardorosa bueno cada país tiene su don tiene sus bendiciones de Dios ¿no? Padre también la señora Heredia de Portugal ah sí Península Ibérica dice así resumiendo mi vida ha cambiado muchísimo ahora estoy más centrada en mi oración y ya no soy del mundo ahora quiero ganar el cielo para ser apóstol y embajadora de Cristo Jesús y nuestra madre María Santísima qué bonito qué hermosos testimonios y mire tenemos testimonios desde Guatemala ¿no? este país tan hermoso tiene la ciudad de la antigua ¿no? famosa con sus procesiones ¿no? tan bellas como las de que hay en España en otros lugares también tenemos testimonios de Costa Rica de Nicaragua ¿no? Nicaragua pues un país que está sufriendo mucho en la fe pues nuestros saludos a los nicaragüenses ¿no? todos los que nos escuchan tenemos seguidores también en Armenia en Australia en Suecia han llegado de testimonios hasta de unas islas ahí del Pacífico que se me escapa el nombre también que van recibiendo esta formación a través del canal y este testimonio que les voy a comentar ahora me pareció impresionante es María Concepción que dice deseo dar mi testimonio pues dice el Santo Rosario la devoción a la Virgen me ha ayudado a que mi esposo ya esté en oración junto conmigo antes de la pandemia él apagaba los programas de María Visión debe ser algún canal algún programa no quería acompañarme a misa me pasaban muchas cosas ella dice yo no soy de las que personas que ponte a rezar ponte a ver esto de Dios ándale ve a misa ándale a misa no, no, no nada de eso dice ella María Concepción pero de un de repente en marzo entrando la pandemia dice como mi esposo ya dejó de salir pues está en casa lo vi que tomaba el rosario y rezaba increíble el que era como enemigo ahora estaba de amigo recuerdo que mi hija vino donde mí a burlarse de él y me dijo mamá y ese que está ahí como usted igual rezando que le pasó y ahí la hija completó ahora ya son dos dice claro que estaban rezando y se rió mi hija pero yo volví a Dios volví a la Santísima Virgen gracias a esta gracia que recibe Juan el canal las maravillas y misericordias que hace de Dios cuando uno permanece en oración son inmensas y aquí cuenta algo más impresionante todavía y otra gracia es que he sacado de una secta satanista a un hijo mío miren lo que pasó voy a completar porque el mensaje es un poquito telegráfico pero se entiende perfectamente fue a la reunión satanista y el que dirigía el grupo satanista le dijo lo siguiente vete de aquí porque contigo no vamos a poder porque tu madre está bien agarrada de aquel que está allá arriba que impresionante como se dieron cuenta que la mamá estaba allá rezando etcétera no no es total es impresionante y después padre me parece interesante tener en cuenta que claro con este apostolado se va ayudando a muchas almas se va por así decir salvando muchas almas acercándolos acercándolos a la Virgen pero nuestro objetivo no es simplemente salvar individualmente una alma u otra sino que todos hagamos fuerza para el triunfo del Inmaculado Corazón de María es decir para que la Iglesia Católica sea la que ilumine el mundo la luz de nuestro Señor Jesucristo sea la que marque el rumbo de las naciones y veamos ese triunfo que nuestra Señora profetizó exactamente y si pues tenemos también nuestros otros hermanos de otros canales que están también haciendo lo mismo estamos todos colocando el hombro en Centroamérica en México bueno también nosotros tenemos muy buenos amigos en El Salvador que nos siguen desde Estados Unidos y bueno todos tenemos que poner el hombro y pedir a Nuestra Señora gracias inmensas para que el imperio del mal sea derrotado bueno tenemos ahora infelizmente el tiempo corre muy rápido tenemos un último testimonio de un amigo que él es ecuatoriano pero vive en Kuwait país así pero que quiere comentarnos su experiencia después de ver nuestro canal para Ricardo Salve María quiero expresarle una felicitación por ese millón de suscriptores que han alcanzado en la aplicación de YouTube debido a obviamente ese apostolado por las misas las palabras que siempre nos dan por las conferencias que hace un gran apostolado y que llena las almas de confianza de paz de esperanza así que en la distancia desde acá desde Kuwait con un fondo de palacio del emir de Kuwait le deseo esa felicitación y a la vez le agradezco porque es una motivación para seguir impulsando el apostolado y que otros más conozcan a los heraldos del evangelio caballeros de la virgen en Ecuador salve María salve María muy bien entonces tenemos pues estos testimonios y un minuto más tenemos ah ya tenemos un video más muy bien vamos a ver este último video que es muy interesante también entonces les vamos a colocar aquí enseguida soy Ivette Vela de México y quiero agradecer a los heraldos del evangelio caballeros de la virgen Ecuador por sus videos de youtube me he vuelto a acercar a los sacramentos y he aprendido como hacer un examen de conciencia con el curso de paz interior del padre del campo pude hacer mi confesión después de más de 20 años también comencé a rezar el rosario diario con los heraldos he participado con ustedes en la santa misa en la adoración eucarística las novenas y la cuaresma de San Miguel Arcángel así como la consagración a Jesús por manos de María aprendí con el padre Mauricio Galarza la importancia de los sacramentales en especial de la medalla de San Benito que llevo a todos lados conmigo con el padre Huck aprendí como conseguir indulgencias para las almas del purgatorio y una gracia muy especial por la que quiero agradecer a María a los heraldos del evangelio y en especial a su fundador Monseñor John Cladías es que mi familia está acercado a Dios en este último año gracias por ser el instrumento con el que se ha servido nuestra señora para llegar a un millón de hogares muchas felicidades muy bien salve María y para nuestra amiga y para todo México muy bien y felizmente el tiempo se nos terminó y nos resta primero agradecer a Dios a nuestra señora por esta esta gracia estas gracias inmensas que ya ha dramado y nosotros que somos protagonistas pues instrumentos inútiles barro no somos nada pero Dios ha querido colocarnos aquí para transmitirles la fe hacerles algún bien y bueno vamos a terminar ahí rezando a la Santísima Virgen una vez más agradeciéndole a ella porque es para mayor gloria de Dios para que venga cuanto antes del Reino de María eso es lo que queremos ya desde inicio colocamos pues les pusimos énfasis al origen de este apostolado que es Monseñor John Cla el Dr. Plinio Correa de Oliveira y Doña Lucilia Correa de Oliveira que pues cuantos testimonios cuantos testimonios las personas no nos describen comentando que han recibido bendiciones milagros impresionantes Doña Lucilia ella también está son los tres Dr. Plinio Monseñor John Cla Doña Lucilia les agradecemos a ellos y gracias a ellos este apostolado ha crecido como les comentaba pues tenemos ya la parte femenina las hermanas nuestras religiosas que también tienen su espacio aquí tienen su programa y pues continuarán ellas ¿no? junto con nosotros para poder evangelizar así que vamos entonces a rezar a la Santísima Virgen una vez María y nos despedimos de todos ustedes ¿no? en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Sagrado corazón de Jesús en vos confío Nuestra Señora de Fátima ruega por nosotros San José ruega por nosotros Santos ángeles custodios rogad por nosotros Sagrada María vuestro esclavo soy con vuestra licencia a pasar esta noche voy no permitas madre mía por tu inmaculada concepción que caiga el pecado mortal y muera sin confesión y vos como mi buena madre dadme tu santa bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y nos despedimos también con la bendición sacerdotal del Padre Ricardo el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén bueno ha sido una alegría haber estado con ustedes muy buenas noches con María Salve María Salve María la pandemia que trauma que sufrió la humanidad en ese momento en que las personas estaban angustiadas desesperadas sin saber qué hacer los caballeros de la Virgen heraldos del Evangelio iniciamos un apostolado a través de las redes sociales ¿cuántas personas nos escribieron diciéndonos Padres gracias a ustedes pudimos salir adelante tuvimos esperanza en un momento en que era para desesperarnos pero lamentablemente el lugar para poder hacer nuestras grabaciones no lo tenemos estamos improvisando ciertos sitios de nuestra casa pero que no son convenientes para este postulado es por eso que desde hace algunos meses estamos queriendo construir aquí un local adecuado para poder llegar a muchos más hogares de la mejor manera nos faltan los recursos económicos por eso es que les invito para que ustedes nos apoyen económicamente o con aquello que puedan para poder culminar este escenario y llevar el mensaje de fe de esperanza y de amor de Dios y de la Santísima Virgen para los cinco continentes voy a dejar aquí un enlace para que tomen contacto apóyennos económicamente y sepan que todos aquellos que van a colaborar apoyarnos vamos a rezar por ustedes todos los días especialmente en la Santa Misa y en el Santo Rosario les dejo mi bendición la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén contamos con tu apoyo Salve María Salve María Salve María Salve María